Junto a las de segundo y primer nivel a nivel de la provincia, paralizaron sus labores de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Reclaman aumento salarial, pensiones, reclasificación de funciones, pago de incentivos, entre otras demandas. Pago de tiempo en servicio, reclasificación del personal de enfermería, pensión 100% al personal de enfermería y un seguro médico a la hora de ser pensionada. Hacemos un llamado al señor presidente que retome carta en el asunto, que se siente con el doctor Mario Lama, que no sé qué tantas cosas le habrás dicho sobre el personal de enfermería, porque a lo mejor él le diría que el personal de enfermería está reivindicado y que no necesita nada. Y yo creo que es la primera vez en la historia gremial que el personal de enfermería ha sido tan maltratado. En el caso específico del hospital José María Cabral y Báez demandan además la reposición de 12 enfermeras docentes canceladas.